Manabao se prepara para bailar, la fiesta de fin de año, y será en el kiosco, reto típico Manabao, viene, viene, desde New York, el hombre sentimiento, el más pegado de la bachata, Luigi Almarante. Luigi Almarante. Sábado 30 de diciembre, anotado bien, sábado 30 de diciembre, víspera de año nuevo, desde las nueve de la noche, se baila con Luigi Almarante. La fiesta de los manabaeros, y los manabaeros ausentes, vienen a celebrar la navidad junto a su gente, y cantando toda la noche, en el kiosco, reto típico Manabao, Luigi Almarante. Sábado 30 de diciembre, Luigi Almarante, el hombre sentimiento, en el kiosco Rancho Típico Manabao, donde el amigo Raúl.